Cuando se quiere verás ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo Tan separados vivir Cuando se quiere verás ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo Tan separados vivir Tan separados vivir Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre Te adoraré Yo con tus besos Con tus caricias Mis sufrimientos Acallaré Acallaré Cuando se quiere Te verás ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo Tan separados Tan separados Vivir Cuando se quiere Tan separados Vivir Tan separados Vivir Vivir Te adoraré 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 Te adoraré